Hola a todos, ¿recuerdas cuando el popular término niños índigo se podía escuchar por todas partes? Por supuesto, es una teoría pseudocientífica sin bases reales, pero se utiliza a menudo para describir el fenómeno de los niños particularmente inteligentes. Ellos realizan descubrimientos científicos, crean obras de arte y música y establecen récords, superando a los adultos. La verdad es que a veces su talento está relacionado con características del desarrollo como el autismo o el trastorno de déficit de atención. Sin embargo, el vínculo directo entre estos diagnósticos y la posibilidad de ser un genio no ha sido comprobado. ¿Quieres saber más sobre los niños prodigios de todo el mundo? Hoy vamos a hablarte de niños que han establecido increíbles récords. Muchos de ellos aún no han sido superados. Max Park ¿Sabías que hay una asociación internacional del cubo de Rubik? Tiene su sede en Los Ángeles y organiza competiciones internacionales de velocidad para armar cubos de Rubik. En 2017, el récord absoluto de velocidad fue establecido por Max Park de Estados Unidos. El joven necesita en promedio 6,39 segundos para resolver este rompecabezas. Esto parece difícil de creer, porque una persona común y corriente necesita varias horas para armar este rompecabezas, y no siempre tiene éxito. El récord de Max ya ha sido superado, pero él puede presumir de muchos otros logros. Por ejemplo, puede armar un cubo de Rubik con una mano. En 2018, estableció el récord mundial en esta disciplina, completando la tarea en 9,42 segundos. Además, Park también estableció récords armando versiones más complejas del cubo de Rubik, con 4, 5 y 6 filas. Para armar este último, necesitó un poco más de un minuto, a pesar de que para esto se necesita el doble de fórmulas y preparación. Además, a principios de este año, Max se las arregló para armar un cubo de Rubik de 7 filas en menos de 2 minutos. Park fue diagnosticado con autismo en su niñez, y los rompecabezas le ayudaron a desarrollar habilidades sociales y motoras. En aquel entonces, el chico ni siquiera podía abrir una botella de agua por sí mismo. Sin embargo, según los padres de Max, siempre tuvo un espíritu competitivo. El chico quería ser el primero en todo, ¡y lo ha logrado! PJ Ball Estamos seguros de que este deporte te sorprenderá, a pesar de que ni siquiera sabías de su existencia. Cupstacking es el proceso de crear y desarmar pirámides hechas con… vasos desechables, a gran velocidad. Bueno, esa era la idea inicial del juego. Cuando fue inventado por un profesor de Educación Física de Estados Unidos en 1981, con el tiempo, la disciplina se hizo muy popular y el equipamiento se complicó un poco. Ahora se usan kits de 9 o 12 vasos con agujeros especiales en la parte inferior. Se utilizan para sacar el aire de los vasos. Esto permite amontonarlos con facilidad y evitar que se atasquen durante el proceso. El apilamiento de vasos, por supuesto, tiene sus propias reglas y secuencia de montaje, pero el objetivo principal es completar el proceso lo más rápido posible. Y este niño prodigio es uno de los mejores. De hecho, reorganiza los vasos tan rápido que seguir el proceso con la mirada es imposible. PJ Ball tiene 14 años, pero ya tiene una experiencia invaluable en el apilamiento de vasos. Hace dos años, por ejemplo, viajó a 34 estados americanos dictando clases especiales para escolares y profesores. A primera vista, el apilamiento de vasos no parece una actividad muy útil, pero en realidad desarrolla muchas habilidades valiosas. Por ejemplo, ayuda a entrenar ciertas áreas de la corteza cerebral, aumenta la velocidad de lectura y mejora la coordinación. Hoy en día, en los Estados Unidos, hogar del Cup Stacking, 8 millones de niños practican este deporte. Rudolph Ingram Otra estrella del deporte mundial es Usain Bolt. Durante su carrera, el corredor, también conocido como Lightning Bolt, estableció 8 récords mundiales. Y en este caso, también existe un niño que está siguiendo sus pasos. El año pasado, el mundo entero aprendió el nombre de este chico. Entonces, Rudolph Ingram, conocido como Blaze, logró cubrir una distancia de 100 metros con una increíble velocidad de 13,48 segundos. De esta manera, el chico de Florida rompió todos los récords anteriores entre los atletas de su edad. Y en el futuro, probablemente lo veremos en los Juegos Olímpicos. Por cierto, el récord de Usain Bolt para la misma distancia es de 9,58 segundos. Por supuesto, el principal sueño de Rudolph es superarlo algún día. Pero el talento de este niño relámpago de 8 años no se limita a la pista atlética. El pequeño ha jugado con éxito en la liga de fútbol americano desde que tenía 6 años. Un día, un video en el que Rudolph superaba a sus rivales durante el partido, fue publicado en las redes sociales por el famoso jugador de baloncesto LeBron James. Obviamente, el chico tiene un gran futuro. Tiluk Kaysen El libro Guinness de los Récords es una compilación de increíbles habilidades que no sabías que existían. Por ejemplo, Este chico indio estableció un récord de locura, cuya veracidad es difícil de creer. Tiluk, que tenía 8 años en ese momento, demostró sus extraordinarias habilidades de patinaje. Pero no se trataba solo de patinar, eso hubiera sido demasiado fácil. En 2017, Tiluk se convirtió en el patinador más rápido del mundo al viajar 145 metros por debajo de obstáculos ubicados a 30 centímetros del suelo. Desde su infancia, Tiluk ha sido capaz de patinar pasando por debajo de diferentes objetos, por ejemplo, por debajo de varios coches. Lo más importante es no tocar ningún obstáculo o el suelo, ubicando su cuerpo en la posición perfecta. Por cierto, este deporte tiene incluso un nombre oficial, el patinaje limbo, llamado así por el famoso baile en el que tienes que pasar por debajo de una barra. Mohamed Al-Sheikh Spider-Man, ¿eres tú? Este adolescente palestino no necesita efectos especiales o gráficos por ordenador para convertirse en Peter Parker. La flexibilidad de su cuerpo es tan grande que parece que no tiene huesos. En 2017, este acróbata, que entonces tenía 13 años, estableció un récord Guinness. En exactamente un minuto, giró su cuerpo de una manera increíble 38 veces, recostando el pecho en el suelo. Los padres del chico dicen que Mohamed nació con una columna vertebral fantásticamente flexible. Por supuesto, existe la posibilidad de que se vuelva menos móvil con la edad, pero el chico entrena y desarrolla las habilidades de su cuerpo con ejercicios especiales cada día. Montana Kenny Y por último, pero no menos importante, una historia increíblemente conmodedora sobre una valiente chica de los Estados Unidos. Montana Kenny de Texas se convirtió en la escaladora más joven del mundo en subir la montaña más alta de África, Kilimanjaro. En el momento de la escalada, solo tenía 7 años, pero ella no lo hizo por el récord o por la aventura. Montana quería conmemorar a su padre muerto. Él había muerto 4 años antes, cuando la niña solo tenía 3 años. ¿Pero por qué escalar la montaña exactamente? ¿Cómo están conectadas estas dos historias? Montana cuenta que una vez escuchó accidentalmente a su madre hablando con unos amigos. Estaban discutiendo la posibilidad de una expedición, y la niña estaba interesada en los detalles. Entonces su madre le dijo que cuando subes a una montaña, te encuentras por encima de las nubes. Esto generó en la pequeña asociaciones con el paraíso, y por eso decidió que tenía que conquistar el pico africano para acercarse un poco más a su amado padre. La preparación, por supuesto, requirió mucho esfuerzo. La altura del Kilimanjaro está justo por debajo de los 6.000 metros, y no muchos adultos son capaces de conquistar este lugar. Pero la madre de Montana es entrenadora y ex deportista profesional, lo que le permitió cuidar de su hija y coordinar su proceso de entrenamiento. Finalmente, en marzo de 2018, Montana y su madre Holly escalaron la montaña en 6 días. La niña nunca mostró debilidad o impaciencia durante todo el viaje. Ella se acercaba a su meta hora tras hora y día tras día, y esto a pesar de que alrededor de un tercio de los viajeros adultos se rinden a mitad de camino, y no llegan a la cima de la legendaria montaña africana.